Con cara de pocos amigos fue la reacción de Messi con la que terminó el encuentro ante el Manchester City, un partidazo de principio a fin que tuvo como gran protagonista al City de Guardiola, dominando todo el encuentro y que evidenció las carencias defensivas del Paris Saint Germain. A pesar de la derrota el PSG ya está clasificado a octavos, pero el rostro de Messi y compañía parecían decir todo lo contrario, así fue la reacción de los parisinos tras caer derrotados ante el City. Y es que el fútbol además de resultados también es de sensaciones y el PSG no pudo ni lograr un buen resultado ni dejar buenas sensaciones en su juego. Pochettino y el PSG fueron tendencias en Twitter por el mal resultado. Las críticas sobre el estratega argentino han sido feroces. El PSG no juega nada, depende de individualidades y sus estrellas no logran conectar en cancha. Los aficionados parisinos han querido recordar el caso Tuchel el año pasado y que puede volverse a dar ahora con Pochettino. A Tuchel lo despidieron a pesar de haberse clasificados a octavos de final. El pero del alemán fue la Liga 1 de Francia que le estaba costando. Por esta razón fue despedido en Navidad y en los primeros días de enero llegaba Pochettino. Ahora la historia es parecida, en la Liga 1 de Francia van bien, pero en Champions a pesar de estar clasificados no convencen en su juego. Sabemos que una eliminación en octavos o cuartos de final significa sin lugar a duda el despido de Pochettino del Paris Saint Germain. Ahora mismo su juego no convence y esperemos no vuelva a repetirse la historia que tuvo Tuchel esta vez con el estratega argentino. Hacemos un repaso de todos los grupos y sus clasificados. City y PSG a octavos de final. Leic y B. Brujas pelearán por la Europa League en la última jornada. En el grupo B, Liverpool clasificado. Porto, Milan y Atlético de Madrid pelearán la última jornada por un cupo de Champions y otro de Europa League. En el grupo C, Ajax clasificado y Sporting de Lisboa ya al 99% clasificado. Digo 99% porque salvo un milagro que el Dortmund meta más de 6 y el Sporting pierda clasificarían los alemanes. El grupo D ya está definido, salvo que pueda cambiar de líder en la última fecha. Hasta ahora Madrid como líder e Inter segundo a octavos de final. Sheriff Europa League. En el grupo E, Bayern clasificado a octavos. El Barça debe ganar la última jornada ante el Bayern para depender de sí mismo y clasificarse a octavos. Otra opción es que el Benfica pierda ante el Dinamo y eso bastaría para clasificar al equipo de Xavi sin importar su resultado. En el grupo F, Manchester United clasificado a octavos. Villarreal y Atalanta lucharán por el último cupo. Uno de ellos irá a la Europa League. En el grupo G, todo puede pasar. Lille y Salzburgo los más opcionados a clasificar. Sevilla y Wolfsburgo también tienen opciones. En el grupo H, Chelsea y Juventus a octavos. Scenic Europa League.